No sé lo que tiene, que me tiene todo el piso Pensando, sueñando, que eres mía Modelo, modelo de pasarela, caminando por la acera Todos la quieren mirar Lo que tiene Paso el tiempo contigo hablando Y me dice que sola se entretiene Se gana lo suyo, no le gusta lo de otro Solo se mantiene Quiero olvidarme, pero mira que no puedo por lo que tiene Ah, ah, lo que tiene Ah, ah Me hubiera escrito hasta un libro Pero no sería un cuento No sé ni cómo escribirlo Malo, pero lo lleva adentro Me dice que soy aburrido Que yo no la llevo pa'l centro No me gusta el atocido A sola disfruto el momento De lo que tiene y sí que tiene Y va y se viene Quiere dos nenes Una casa y un Mercedes Aunque faene Aunque faene No hay noche que no frene No hay quien la llene Si su corazón la agradece Ah, ah, lo que tiene Paso el tiempo contigo hablando Y me dice que sola se entretiene Se gana lo suyo, no le gusta lo de otro Solo se mantiene Quiero olvidarme, pero mira que no puedo por lo que tiene Ah, ah, lo que tiene Ah, ah Otro día echándote de menos Porque de tus besos ya no puedo olvidarme Y aunque no te diga mucho que te quiero Sabes que no duermo sin primero besarte Y yo sé que a veces no soy sincero Pero mami chula no quiero lastimarte Sabes que lo nuestro es verdadero Y tengo mis canciones para dedicarte Eso es lo que tiene que me tiene todo el día Pensando, soñando que eres mía Cuando no te veo yo siento una agonía Como si estuvieras pasando en un policía Y me dice que no andes con otra Si supiera lo que por ella haría Y tu pares no te quiere conmigo Por eso que siempre nos vemos escondidas Modelo de pasarela caminando por la acera Todos la quieren mirar Ella me pelea pero dice que no será Pero yo no soy cualquiera y en la noche voy a amar Y me dice Manela, oye, soy una normal Tan ya es Panamera, yo no la llevo a cenar Rota por la arena con su cuerpo de sirena Dice conmigo se queda y yo no me dejo casar Tú sin mí, ¿qué vas a hacer? Yo debo de aprender Ahora estar sin ti, mujer No vas a la amanecer No puedo tocarte, entonces tú bórrame No puedo soportarme Chao, pa' sentirme bien No sé qué tiene Pero sus amigas le dicen que el Benny es un bandido Y eso no conviene Esa sabe que me celan, me paseo con la tola Y eso le entretiene Pero el Jacob no se enamora y eso le impresiona Porque no se puede, ¿cómo? No se puede, ¿cómo? Lo que tiene Paso el tiempo contigo hablando y me dice que sola se entretiene Se gana lo suyo, no le gusta lo de otro, sola se mantiene Quiero olvidarme pero mira que no puedo por lo que tiene Paso el tiempo contigo hablando y me dice que sola se entretiene Se gana lo suyo, no le gusta lo de otro, sola se mantiene Quiero olvidarme pero mira que no puedo por lo que tiene Por lo que tiene Por lo que tiene